hola espero estén muy bien todas y todos buen día el día de hoy voy a platicar un poquito acerca de un tema bien bien lindo un tema que yo no tenía conocimiento qué es lo que era los registros akashicos me transmitieron esta información menos contaron me contaron todo esto y bueno es mi obligación contestar las preguntas que me envían muchísimas personas y que han preguntado acerca de este tema el tema es los niños con síndrome de down es es un tema que se supone que hay mucha información pero no estoy diciendo que es falsa ni mucho menos yo no soy nadie para decir si está bien o está mal simplemente mi obligación es contar lo que el registro akashico me dice acerca de estas bellísimas personas y estos espíritus lindísimos que vienen con esta energía debemos entender para entender bien quiénes son estos hermosos espíritus debemos entender primero cómo está la onda y cómo venimos los humanos a encarnar los que venimos a encarnar y hablemos del tiempo actual los ocho mil millones o más de ocho mil millones que vemos actualmente en el planeta que estamos encarnados venimos por muchas razones la primera es una una razón es venimos a apagar o a saldar la energía que mal utilizamos en otras encarnaciones o en otras vidas qué significa esto los humanos le llamamos karma nosotros si nos hemos portado de alguna forma que no va con una ley universal del respeto y del libre albedrío tenemos que venir a saldar esa energía que tomamos es decir si nos portamos mal lo digo en concepto en concepto humano como nosotros manejamos a pues me porto bien o me porto mal voy a poner un ejemplo muy tonto si una persona mata a tres niños en una vida anterior esa persona tiene que venir a saldar sí o sí la energía que tomó de esos niños y el y el contexto de esa situación tiene una energía que está pendiente por parte de esta persona independientemente de cuál haya sido el plan de los niños con esta persona se tiene que saldar esa energía sí o sí es parte del plan divino de esta persona y él viene acá a pagarlo de alguna forma a lo mejor ya viene a ayudar a 300 niños en áfrica con cáncer y entonces salda esa energía eso se llaman jugadores activos los que están tratando de pagar esa energía que deben ese karma como le llamamos los humanos que en realidad no se llama karma pero es muy clara la palabra y a través de activarse ponerse a trabajar está saldando esa energía si la persona mató tres niños y ahora está ayudando a 300 niños con cáncer en áfrica o alimentándolos él está activando su plan divino para pagar o redimir esa energía que él mal utilizó pero a lo mejor el señor dice no yo no quiero yo no quiero ayudar a 300 niños yo quiero que me pongan tres balazos en la columna vertebral y me quede en una silla de ruedas y espero que el universo me cobre todo lo que hago entonces eso se llaman jugadores pasivos ¿por qué? porque están esperando a que el universo les cobre y ellos no están haciendo nada para pagar lo antes posible o redimir la energía que le deben al universo hay jugadores pasivos y activos también hay otros que se llaman son jugadores mediáticos son los que deciden irse durante su plan es decir se pueden suicidar se pueden poner en un estado de coma a través de algún accidente alguna alguna sobredosis de drogas etcétera son jugadores que ellos deciden ya no seguir con el plan que ellos se propusieron en esta encarnación y simplemente deciden irse o pueden regresar las personas que están en coma están plenamente conscientes desde el corazón de lo que está sucediendo lo que pasa es que no han decidido si quieren regresar o no ya entendimos un poco el contexto de los jugadores que venimos a encarnar hay personas que vienen a sanar o no a sanar sino a redimir la energía que mal utilizamos en otra encarnación hay personas que vienen ya sin karma eso hablaré en otro vídeo en cuanto a los planes que nos vamos poniendo para estas encarnaciones hay personas que vienen ya sin karma y empiezan a retomar un camino que ellos han elegido para cursar ese nuevo ese nuevo programa cósmico que ellos se han autopuesto pero también hay personas que ya han aprendido suficiente que ya no tienen karma y que por amor al planeta por amor a los animalitos por amor al universo y por amor a las humanidades esas personas deciden regresar sin necesidad ya de encarnar en una tercera dimensión son espíritus muy elevados muy muy elevados que no es necesario que ya experimenten las terceras dimensiones dimensiones tan densas como esta o que nosotros las hemos hecho densas nosotros mismos y que son muy difíciles un ejemplo muy grande de se les llaman pilares energéticos un ejemplo muy grande son los niños con síndrome de Down la ciencia habla de muchas cosas no voy a ahondar en lo que como la ciencia define a estos espíritus y la manera las características que tienen su cuerpo no voy a ahondar en eso porque yo no soy médico ni mucho menos y yo no soy nadie para juzgar si ellos tienen la razón o no simplemente esta es información del registro akashico de esa situación que se llama síndrome de Down y bueno esta es la información la mayoría de los niños que vienen con síndrome de Down son espíritus que ya son muy adelantados que ya no tienen necesidad de encarnar en una tercera dimensión sin embargo vienen a encarnar por amor al planeta porque han adquirido mucha mucha sabiduría del planeta y como parte de su agradecimiento por toda la experiencia que tuvieron en sus antiguas encarnaciones lo que hacen estos maravillosos espíritus es regresar se le llaman pilares energéticos hay muchos tipos de pilares energéticos muchos hablaré de otros en otros videos los que le llamamos homeless o vagabundos también algunos son pilares energéticos no voy a ahondar ahorita en ellos hablaré nada más de los niños con síndrome de Down estos niños regresan por amor al planeta porque ya el nivel de sabiduría que adquirieron al experimentar aquí tantas veces al experimentar en el universo la forma en como ellos le agradecen al universo es viniendo a encarnar en esa energía ¿qué significa esto? un niño con síndrome de Down un espíritu que encarna en un cuerpo con esas características generalmente trabajan mucho con la energía de los cetáceos y específicamente con la energía de las belugas las belugas son una energía de amor gigantesca que ha trabajado desde hace miles de años en el planeta parte de la energía de las belugas de la raza cósmica, belugas y cetáceos son constructores de este planeta estos seres, los niños con estas características que le llamamos síndrome de Down no son más que pilares energéticos ellos deciden venir a encarnar para ser un pilar gigantesco en este planeta que ayude a que la rejilla crística del planeta se fortalezca es decir, la rejilla crística del planeta es un aura como cualquier persona tenemos un campo electromagnético el planeta también tiene un campo electromagnético los humanos le llamamos aura y lo que hacen estos maravillosos niños es venir nuevamente sin necesidad de encarnar ya sino por amor, esa es la diferencia pero ellos vienen con sus reglas del juego ellos ya pasaron las reglas del juego a la tercera dimensión y tienen la capacidad de decir sí voy a encarnar pero no voy a pertenecer a una religión no voy a pertenecer a un sistema social no voy a pertenecer a un sistema económico y no voy a pertenecer a nadie si encarnan en una familia quizá puedan encarnar en una familia cristiana o en una familia católica o en una familia atea o algún hijo de un político, etc. pero el niño no va a ser partidario de esas energías porque ese ser ya no tiene la necesidad de experimentar esas energías religiosas o políticas o deportivas, etc. él está únicamente ahí para mantener una parte de la rejilla crística siendo un pilar energético de la ciudad donde él decidió encarnar y para mantener la energía de los familiares en donde él decidió encarnar en realidad esos niños son ángeles si le queremos llamar ángeles son una energía belugiana cetácea maravillosa y lo que hacen es ayudar muchos de ellos se la pasan sonriendo sin razón alguna muchos de ellos si lo quieren ver como autistas son niños que no están pero no están claro porque ellos están conectados a todas las dimensiones nada más que para la ciencia y para la civilización en general son niños que no están bien y es todo lo contrario esos niños están mucho más conectados multidimensionalmente en un aspecto consciente desde el corazón con la multidimensionalidad que tenemos los que estamos encarnados somos seres multidimensionales pero no nos dejan que lo no quieren que lo recordemos estos hermosos espíritus de tontos no tienen un pelo y muchos cometen el error de decirles mongoles o tontos o no están bien o nacieron enfermitos es un error en realidad el nivel vibracional que tienen es más grande que el que nosotros tenemos y ellos ya no tienen la necesidad de encarnar en una experiencia como la que tenemos que encarnar nosotros todavía es un tema bien bonito espero que haya quedado claro que son estos hermosos niños simplemente cuando tengamos uno de estos maravillosos niños enfrente sintamos la vibración es una energía súper cetácea la mayoría de ellos son beluvianos no todos la mayoría sí trabajan con energía de los cetáceos y vienen con energía muchos siriana de sirio no todos porque no todos los cetáceos vienen de ahí espero haya quedado claro y cualquier duda cualquier comentario con gusto mándenlo a mi mail es gerardo arroba gerardo amaro punto com en facebook me encuentran en mi 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 los blogs que tengo es gerardo amaro registros akashicos méxico también está hermandad del sol está el canal de youtube que es gerardo amaro registros akashicos méxico y